hidro amigos hidro amigas cómo están feliz 2 de noviembre día de muertos aquí en méxico estamos a punto de llegar a uno de nuestros dispensadores para poder regalar panecito y chocolatito caliente aquí en méxico es muy importante esta fecha recordamos siempre a nuestros seres queridos que se van a quedar en nuestros corazones así que acompáñenos a ver cómo la pasamos en el dispensador recuerden que hoy es día de recordar a nuestros seres queridos siempre van a estar en nuestros corazones en nuestra mente y qué mejor puedes poner nuestro granito de arena hidromatic aquí enfrente de la clínica 179 en la colonia palmar del progreso estamos con ustedes servimos para ustedes y pues todos somos un equipo somos la familia hidromatic bienvenidos y tengan ustedes un excelente día i a las tres de la mañana por su producto de limpieza venir por un garrafón por 14 pesos está excelente verdad los invitamos a que conozcan a que vengan a pasar un rato con nosotros que se lleven su chocolatito caliente un panecito platiquemos la libro amigos este tipo de dinámica los invitamos mucho que puedan hacer partícipes ustedes también en sus dispensadores que hagan algún tipo de evento o algo que llame la atención de la gente porque así como en este tipo de evento día 2 de noviembre de día de muertos que estamos haciendo de regalar un poquito de panecito un poquito de chocolatito realmente es algo que no se invierte mucho y vieran cuánta gente se acerca y empieza a conocer el dispensador eso si personas que viven en la misma localidad pasan por aquí y no saben que está el dispensador entonces este tipo de eventos nos ayudan a que pueda conocer la gente el dispensador ver cómo sirve mucha gente se sorprende al ver que ya hay máquinas que hacen este tipo de actividades así que ese es ese es este tipo de actividades para enseñarle a la gente cómo utilizarlas y saber que siempre van a contar con nuestro apoyo si algo le llegara a suceder así que los invitamos a que repliquen este tipo de actividades para que puedan también aumentar sus ventas qué tal y los amigos me encuentro aquí con la señora marisela este la cual es una de los clientes que viene aquí comprar todo estoy aquí con karina que es una persona que vive aquí cerca de nuestro dispensador ella ya ha probado nuestra máquina así que con el chef santiago que es de una taquería de aquí al lado que se llama taquería o sea ahorita nos va a platicar un poquito de ella para también que podamos venir a probar los tacos y nos pasemos a adquirir el producto así que vamos a hacerle una pequeña vamos a decir una retroalimentación para nosotros para ver que podemos mejorar del equipo este que le ha parecido el equipo es difícil poder adquirir el producto no es muy fácil se le hace muy fácil es muy accesible y a mí me gustó mucho el jabón líquido del soto vine por su habitel y al principio no entendía bien todo el movimiento pero ya entiendo ya vengo rápido y me lo llevo pues prácticamente es muy sencillo porque solamente son dos funciones insertar la moneda o el billete y presionar el botón y en algún momento te da el producto ah bueno pues ya vieron así de sencillo ahora un platillo de su especialidad para que si vienen a probar el producto que no se les pase ir a comprar alguna de su especialidad bueno la especialidad que tenemos es las burritas de camarón o mixtas de asada, adobada, la birria, el menudo pero todos los platillos son muy ricos y su favorito la burlita de camarón ya si ya lo saben después de haber venido a comer una burlita de camarón nos pasamos a llenar nuestro agua y nuestros productos muchas gracias gracias